Muy buenas a todos guerreros, soy Arendt y hoy os traigo un nuevo vídeo. Ya comenté en el vídeo anterior de que iba a hacer un vídeo un poco distinto, pero debido a que he tenido algunos problemas y demás, sobre todo reacciones que he trajo, pues no he podido prepararme tan bien como me gustaría, así que voy a realizar un vídeo más y así de paso llego a los 6 vídeos de outfits que he utilizado a lo largo de mi... desde que creé la cuenta de Instagram y he ido haciendo. Así que, sin más, vamos a ello. Número 1, inspiración. Lo primero que voy a deciros es que este personaje fue creado para el grupo de rangers Aetsia. Dejaré su Instagram y su Facebook para que podáis pegar un vistazo para quien no lo conozca. Este personaje es el joven Kendrick Barragan, aunque a todos sus compañeros le suena Markane porque supongo que es bastante más corto. Y está inspirado sobre todo en los montanaces de Ithilien, del Señor de los Anillos, que obviamente es que me encantaban, o sea, creo que no hay nadie que no le guste este tipo de rangers y vi la ocasión perfecta para poder llevarlo y ni me lo pensé. Por suerte, en Instagram seguía desde hace mucho tiempo un Instagram llamado Felanfer, que se dedicaba a hacer una representación de estos rangers y cuando empecé a verlos, alucinaba con sus fotografías. De hecho, fue una gran inspiración para mí en cuanto a seguir con mi Instagram por aquel entonces. Y dio la suerte de que esta gente preparaba esos trajes, entonces nada, más ahorré un poquito, no tuve lo más mínimo en... Así que, dicha la inspiración, pasamos al siguiente punto. Número 2, composición. Bueno, esto va a ser bastante, bastante largo, creo, e intentaré asimilar. Y no realmente porque tengo muchas capas, sino porque hay muchos elementos. Bien, vamos a empezar por lo básico. Botas, pantalón, túnica y tabardo. Bien, para empezar, las botas que llevo son las botas de Valverde del Camino, ¿vale? Son unas botas genéricas porque son bastante cómodas, a mí me gustan mucho, ¿vale? Y las llevo muy cómodas. Pantalón, llevo un pantalón así un poco más ancho. Es un pantalón que en un futuro me gustaría cambiar, pero por ahora un pantalón cómodo y demás así un poco bombado. Nunca he tenido problemas por caminar por las zarzas, por si alguien lo ha podido pensar. Yo tenía mis dudas, pero resulta que van bastante bien, de color negro. Y luego llevo una túnica larga, ¿vale? Con cuello alto y un poco abierta. Que obviamente con todas las capas que llevo encima, pues no se ve. Y encima de esa túnica llevo un tabardo, que es lo que hace el efecto, o sea, lo que se ve en estos montaraces. Cuando ves ilustraciones, pues la parte de abajo que hace como una especie de pentágono. Pensaba que iba a ser incómodo llevarlo, pero al contrario, una vez te lo pones todo y te pones la cuerda encima, te olvidas de que está ahí. No sé. La verdad es que es algo raro que no había visto hasta ahora, pero cuando me encargué esas dos piezas, la túnica y el tabardo encima, lo estoy hablando con la costurera, me lo recomendó así de más, estuvimos investigando sobre ello y era así, es que no tiene más. Yo pensaba que iba a ser algo más elaborado, pero no. Es simplemente una túnica y un tabardo y ya está, y ahí encima lo que te quieras poner. Lo gracioso es que cuando no llevo el tabardo y solo llevo la túnica, el pantalón y las botas parezco neo, porque voy todo de negro y parece que llevo, ¿sabes? Como un abrigo. Luego está la cuera de Felanfer, ¿vale? Que la encargué y me costó un riñón, pero es que no me arrepiento de absolutamente nada. Es una prenda que me encanta, o sea, no se hace lo que me gusta. Y son dos piezas, que está el peto y el triángulo que veis por arriba. Lo que pasa es que se anuda por el centro, entonces se queda toda una pieza. He de decir que esta pieza está muy chula, es de cuero, aunque pueda parecer que no. Lo único que no me termina es que la parte de atrás tendrías que hacerle algún punto de costura o lo que sea, porque si no puede quedarte un poco raro o te puede costar acoplar. Esta cuera también cuenta con una protección en esta zona de aquí, en el brazo, ¿vale? Y lo mismo, es importante colocártelo bien porque si no lo que hace es que el triángulo se toló un pelín para nada y te salen unas arrugas un poco feas, pero nada, es colocarlo bien y demás. Y si encima le pones el punto de atrás de costura, mejor. Yo personalmente lo he montado una vez, ¿vale? Me costó bastante, pero no por dificultad, sino por trabajo, ¿vale? Pero, y no lo he vuelto a soltar. Luego cuenta con correas laterales en ambos lados, ¿vale? Con una corda de algodón, que bien puesto, pues te queda muy ceñido. Y la verdad es que es una prenda súper cómoda, súper cómoda. No molesta absolutamente nada, no da calor y te abriga un poquito cuando hace un poco de fresco. Una cosa que cuando pedí esta prenda, ¿vale? La pedí totalmente entera y demás, ¿vale? Y los chicos de Falanfer me regalaron la capa verde, que resultó ser una capa de lino, ¿vale? De un color verde, camuflaje, preciosa. Es otra prenda que le tengo mucho, mucho querido, porque me encanta y tiene un vuelo precioso, ¿vale? Y fue en plan de, toma, te hemos regalado este detalle. Es en plan de ir y digo, hostia, pero esta capa cuesta bien pavos. O sea, lo digo como dato porque fueron muy grandes y fue un detalle precioso. Ya os digo que para mí son un maldito referente. Y me encanta todo, todo lo que hacen. Y espero en un futuro poder seguir encargándoles cosas, porque son increíbles. De hecho, no sé si alguien lo ha visto en Zirik. Y llevamos una especie de trozo de cuero con unas cuerdas para llevar detrás, llevar una capa, dejar una foto por aquí. Es algo que ellos hicieron, ¿vale? Y nosotros copiamos esa idea y nos hicimos nuestras propias capas, pues para dar más aspecto a Rangers. Si hay algo que destaque mucho a los Rangers, que siempre tienen que llevar muchísimas cosas. Porque a fin de cuentas, siempre están por ahí danzando y siempre te puede hacer falta de todo. Bien, sigo. El cinturón, el cinturón que llevo en estas fotos, es un cinturón medieval que me encontré en un mercado de Barcelona. En un mercado de Barcelona hace la tira, ¿vale? Y parece que es un cinturón medieval porque tiene las pequeñas argollas, cosas que son geniales. Porque, bueno, esas argollas son para poner, supongo que, una vaina de espada y yo las gasto para añadirme cosas. He llevado cepos, he llevado la corita de zorro, ¿vale? Algún elemento, o sea, cualquier cosa que quieras colgar con una especie de pequeño mosquetón. Lo enganchas y súper, súper cómodo. Además, uno de mis seguidores me regaló un cuerno, ¿vale? De hecho, es el único cuerno que tengo porque, claro, como es muy nórdico y demás, siempre he tenido la coña de que no me gustaba ni quería uno, pero como me lo regaló, pues lo porto con orgullo. Además, claro, la diferencia de llevar un cuerno para ver a una jarra es que la jarra cuando te mueves hace ruido. El cuerno, sin embargo, no. Que pensaba que iba... Esto todo viene porque cuando tiré a meter la funda del portacuernos, ¿vale? Pensaba que iba a ir muy justo porque el cinturón es un poco ancho, al contrario, paso. Entra justo, pero acaba entrando bien. Luego tengo el carcaj del besmiete, ¿vale? Es un carcaj pequeño a cintura. A mí me gustan más los carcajos de cintura que los de espalda, ¿vale? Pienso que la posición de espalda es un poco incómoda, ¿vale? Pero sin embargo, conozco amigos que llevan ese mismo carcaj. O sea, un carcaj de espalda y se envuelven súper bien, ¿vale? Yo no soy tampoco un buen arquero. Pero a mí me gustó ese modelo. Entonces le di esta pieza a mi artesano de confianza, que es la forja de los gigantes. Y me hizo un apaño para poder soltarlo rápidamente con una especie de presillas. Porque muchas veces el problema que tenía con este carcaj es que cuando me tiraba al suelo para camuflarme o demás, es que me molestaba mucho. Entonces de esta forma puedo tirarme al suelo, soltar el carcaj y llevarlo aparte. Entonces lo puedo llevar delante o cualquier lado. Lo mismo pasa con la dactilera de los tres dedos para tirar con el arco, que también es el de Besmiede. Lo único que me gusta es que la parte que enganchaba aquí, o sea, los dedos con la muñeca, es una goma. Me gustaría en un futuro algo más real, que por lo que he visto son como hiritos de cuero. Que además te lo puedes ajustar mejor. El arco. El arco también es de Besmiede, ¿vale? Lo tengo ahora mismo en 25 libras y en un futuro me gustaría comprar uno de 28. No por nada, sino porque quién sabe, es que se me queda un pelín corto. A mí me encanta disparar a súper largas y, bueno, la verdad es que las flechas no permiten eso. Pero sí que es cierto que con flechas reales va muchísimo mejor, como es obvio. Llevo también siempre, ¿vale? Me parece un elemento muy muy bueno para cualquier personaje, es llevar no una braga, sino un pañuelo en el cuello. ¿Vale? Y más sobre todo con el tema Ranger. Y es algo que he debatido mucho con mis compañeros in-game, sobre todo. Porque es en plan de, hace mucha calor pero ya es un pañuelo. Dice, sí, pero si algún día te pega un flechazo, te das una herida, siempre vas a contar con un trozo de tela o algo con lo que puedes revendarte. Si se te olvida coger algún tipo de venda, pues puedes quitarte el pañuelo y utilizarlo. Y así fue. Bueno, en una partida de, en la última partida de Skyrim, a nuestro aviento le pegaba un flechazo en el culo. Y obviamente nadie tenía una venda, se montaban, entonces enseguida me quité el pañuelo y le hice un remiendo como bien pude. Para que aguantase y no se sangrase hasta que la pudiesen curar. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Vale, bueno, múltiples cuchillos, ahí no me voy a meter porque puedes llevar. A mí me encantan los cuchillos, este personaje lleva muchísimos cuchillos, ¿vale? Lleva cuchillo en el brozalete para evitar que te golpee la cuerda del arco. Lleva un cuchillo en cada bota, lleva cuchillo en lo que es el cinto. Y eventualmente quiero meter más cuchillos, pero aún estoy pensando dónde. Va, en la mochila, ¿vale? Que no le he enseñado, pero en la mochila que me compré hace poco, pues también llevo un cuchillo en el asa. Y bueno, voy a contar también obviamente que me compré el cuchillo de Yalderribia porque deseaba ese cuchillo de forma muy loca. Y cuando me enteré que encima tenía alma, que era rígido, dije por fin un cuchillo rígido. Vale, le encargué a la Forja de los Gigantes la vaina, ¿vale? Que también la dejaré por aquí para porque desvéis. Y fue una auténtica maravilla, fue increíble. Es decir, además todo fue en plan de, oye, me dice, pásame un diseño sencillo para hacerle. Y yo, vale. Y le pasé ese diseño que veis en la imagen a modo cachondeo. Y fue en plan de, y me la hizo. Y yo flipaba muy fuerte. Si os fijáis bien en la parte, en la parte de arriba podéis ver unas líneas que son la, de donde viene ese cuchillo, ¿vale? En este caso creo que era del cubil este. El cubil, digamos, más misterioso por decirlo así porque está muy, muy, muy oculto. Ah, y bueno, y en la mano que llevo, que cojo el arco, ¿vale? En vez de llevar, pues, la típica protección de los dedos para protegerte, pues yo prefiero llevar un mitón. Y no olvido, ¿vale? Llevaba uno muy fino al principio y me lo cambié por uno más grueso. Aparte de esto, ¿vale? También lo que puedo comentaros es que con la capa fina es cuando voy de verano. Y con la capa, y luego me compré una capa más gruesa. Sobre todo porque en el último concilio de invierno con esa capa de lino pasé un frío de la hostia. Y dije, nunca más. Me compré en Evil Tailors, obviamente una capa de lana mucho más gruesa, ¿vale? Y la dejé que perdiese color con el sol, ¿vale? Y se quedó un verde muy, muy chulo, muy parecido a la capa de lino. Entonces, mola mucho porque no me hace falta ningún broche de nada. Y el sistema que tiene enganchado es muy útil porque le haces un nudo abajo y te la puedes poner y quitar sin tener que deshacer nada. Y encima de la capa, si fuera aún más frío, tengo el capote, un capote marrón enorme. Con el tratamiento antiagua, básicamente, pues, para si llueve o nieva, pues, no mojarme, ¿vale? Que va enganchado con una figura de hierro. A todo eso, como os he comentado, la manta y encima la mochila. Que ahora tengo que vermelas como me las ingenio porque este personaje es un personaje que es un zapador. Entonces, hace poco, o sea, un colega me dio una pala, ¿vale? Para poder capar zanjas. Y creo que con esto acabamos la fase de composición. Número 3. Vamos con las capas, ¿vale? Creo que en este personaje llegamos a las 5 y a lo mejor las pasamos. Vamos a comprobar. Contamos con la primera capa que serían botas, pantalón y túnica. Ya sabéis que es la de siempre. Vamos con la segunda capa que sería el tabardo, directamente. Si tuviésemos un gambesón, pues contaría el gambesón. O si tuviésemos tabardo y gambesón, se contarían lo mismo como la segunda capa. Tercera capa, lo que es ya la armadura de cuero. Aquí, bueno, es una pequeña cuera. Ya está, no tiene mucho más. Hay que ir ligeritos, ya sabéis. Para moverse con velocidad y esconderse fácilmente. Número 4, que serían los accesorios. Aquí pueden ser muchas cosas. Y en los accesorios no estoy contando lo que llevas a la espalda. Lo que llevas a la espalda es una capa nueva. La quinta capa sería la capa. La sexta capa sería el capote. Pero claro, sí que es cierto que para llevar la sexta capa, que sería el capote, tiene que hacer unas temperaturas muy extremas. Y la última capa, la séptima, que ya sería lo que cargues a la espalda. Y creo que con eso tendríamos todas las capas que tiene este traje. Si os fijáis bien el traje, se nota mucho el hecho de que lleva muchas cosas encima y que voy apilando cosas. Creo que es lo que hace que el traje de ranger tenga ese molonio. Yo siempre he dicho que para estos personajes es que tienes que ponerle muchas, 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 muchas capas para ganar ese efecto. Porque sobre todo recordemos que un ranger no debe llevar armadura pesada porque obviamente sonaría como un cascabel. Y yo creo que hasta cota de malla sería viable. Pero a partir de ahí ya armadura de cuero se podría mirar, pero nunca nada completo porque te resta mucha movilidad y es algo que con este personaje no te puedes permitir. Número 4, complementos. Como ya he dicho muchas veces, el traje de ranger es algo muy elaborado entonces hay muchas cosas que le podría añadir, ¿vale? Pero no me voy a meter en lo que le podría añadir. Os voy a decir lo que yo le quiero añadir, ¿vale? Obviamente quiero cambiar el cinturón y quiero cambiar el pantalón por cosas mejores, ¿vale? Pero manteniendo, por ejemplo, en el caso del cinturón, la misma estructura del tema de sargüeyes porque me encanta. Otra cosa que no he nombrado y que voy a nombrar ahora es básicamente que la florja de los titanes me hizo... De los titanes, no, perdón, de los gigantes. Uy, la puta, cómo estoy. Es que me hizo una especie de talit con pouches, ¿vale? Básicamente es una pieza que enganchas al cinturón, pasa por aquí, ¿vale? Y tiene pouches y se hizo modular. Entonces, es decir, yo puedo quitar este pouch, ¿vale? De aquí, ponérmelo en el cinto, ponérmelo en la mochila, ¿vale? Porque le hemos hecho unos adaptadores para enganchar a las mochilas o directamente configurármelo en lo que es el cinto para tener más cosas encima. Es una prenda que me ha gustado muchísimo. Además, es preciosa por toda la hebilla y el cariño con el que está hecho. Sin duda alguna, si queréis algo de cuero, lo recomiendo muy fuerte porque ya venís las fotos, me parece que hace un trabajo increíble. ¿Qué más cosas? Me gustaría preparar una especie de versión de verano porque no pasó calor, pero sí que es cierto que al final corriendo y demás se nota, pero sin perder la capa. Quizá algo que también me gustaría es sustituir la túnica por una túnica más gruesa como de verano o así para sobre todo el invierno. Es que ya os digo que cuando hemos hecho concilios en invierno siempre ha hecho mucho frío, mucho viento y a veces ha nevado. En el último concilios salimos copeteados el domingo porque de repente empezó a nevar y pensábamos que nos íbamos a quedar allí. Cuando íbamos saliendo, toda la carretera nevadísima. El arco lo quiero cambiar por uno igual de tamaño, no lo quiero ni más grande ni más pequeño, ¿vale? He probado ambos, uno más grande y otro más pequeño y el pequeño, la verdad, es que me da la sensación de que como no podía empezar mucho, lo iba a reventar. Ya os he comentado de cambiar esto. Algo que me hace mucho falta es que en el brazo izquierdo no llevo nada y me parece que está muy vacío entonces voy a encargar un brazalete customizado para añadirle y estaba pensando en ponerle algo también en las piernas solo que no he determinado el qué. Supongo algo de cuero pero no sabría deciros qué por el momento. Básicamente porque pienso que muchas veces nos dejamos la parte de las piernas y me parece igual de relevante que en otras circunstancias. Estoy buscando desesperadamente una estructura de madera para poder llevar la mochila y poder aprovechar el cargar más cosas porque por ejemplo llevo una escalera QR que es una escalera de gastos de acero. Está hecha de básicamente, es así de estrechita, tiene peldaños de acero y es de alambre. El resto es de alambre muy duro que no se rompe nada y son cosas que mi personaje llevará porque, coño, básicamente es como quien haya jugado a Dungeons & Dragons, la típica escalera de 3 metros que tú subes, la sueltas y tus compañeros pueden subir. De hecho es curioso porque en los concilios hacemos prácticas con ella porque tiene técnica para subir y demás y son cosas curiosas. Cosas como mi personaje por ejemplo es trampero y demás entonces hace trampas y tiene que llevar cepos y ese tipo de cosas. Lo mismo he comentado a la pala, obviamente va a ser mucho más cómodo en anclar la estructura de madera de la mochila que no en la mochila en sí. Y otra cosa en la que estoy desarrollando es que voy a crear una especie de pouch. Me hace gracia que sea circular básicamente y que sea así bastante grandote porque es para llevar raciones de combate. En el último concilio me dio por probar comida de esta supervivencia que va en sobres y vi algo que me parecía una fantasía es que para calentarla no hacía falta un hornillo ni nada así sino que venía una especie de bolsa de plástico que echabas un poco de agua con una pastilla química eso hacía efecto y calentaba la comida. Me parecía una fantasía entonces pensé puedo comprar una ración de combate, meterla en ese pouch y para que no se vea realmente cuando esté comiendo in-game meterla en otra bolsita para disimularla porque a fin de cuentas tú lo que utilizas es un cubierto para comer entonces claro si esa bolsa de plástico de la comida está dentro de una bolsa así más de tela y no se ve pues puedes simular que estás comiendo de ahí y puede quedar súper chulo o sea me gusta el concepto de que vaya a un vivo y no tenga que hacer el parón para comer porque realmente llevo raciones de combate para poder comer con otros compañeros creo que en la experiencia del ranger esto es algo que se tiene que hacer. La verdad es que en el último concilio como ya he comentado lo probé y me pareció una fantasía me pareció algo muy chulo y que vamos a utilizar en la medida que se pueda porque me parece que da muchísimo juego además el hecho de intercambiar comida y demás puede también ser muy muy divertido y creo que con esto acabo con los complementos que por ahora le quiero añadir aunque también os digo que este outfit está pensado para aguantar a pesar dos o tres años más y me gustaría cambiarlo porque este personaje vive un poco al día porque incluso todos los relatos y todo lo que pasa en Ed Siad intentamos que sea a fecha real entonces claro técnicamente por lore este es el uniforme que gastan todos los reclutas al entrar es el que te dan lo que pasa que los propios rangers pues lo venden porque consideran que no es suficientemente táctico o no les gusta ¿vale? y se suelen poner super postar trajes pues aunque somos parte del mismo gremio y todos mantenemos una cohesión con el traje cada uno es distinto al otro pero cuando tú nos ves en conjunto lo que mola es que somos una piña y somos inconfundibles ah otra cosa que se me ha olvidado comentar es que llevo se lleva el brazalete con el rango de Ed Siad dejaré alguna imagen por aquí para que lo veáis bien pues una fantasía los hace Evil Taylor por si estáis interesados si tenéis algún gremio muy recomendados y con esto hemos llegado al final del vídeo creo que este vídeo se me ha quedado bastante más largo pero es que me podría pasar horas hablando de este personaje porque es una de mis personas principales es un personaje que le tengo muchísimo cariño y creo que es el que más he utilizado últimamente pero sinceramente nunca pensé que llevar un rancher fuese tan divertido así que no me voy a enrollar más espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!